El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la novena de los Charros de Jalisco a Palacio Nacional. La invitación fue hecha por el gobernador del estado Enrique Alfaro y el presidente ejecutivo de Charros Íñigo González. Todavía falta especificar la fecha. Le invité a Íñigo ahora que fuimos a Querétaro y le pedí al presidente si se la podemos entregar ahí al final del evento, pero nos dijo no, 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 a ver, le comentó a Íñigo, quiero recibirlos en Palacio Nacional, entonces va a recibir a Íñigo y al equipo que lo acompaña, a la directiva. En los próximos días nos van a dar fecha, pero pues lo que dijo es que quedó muy impresionado de lo que hicieron los Charros y pues qué orgullo para Jalisco.